Amigos de Mateo Vlogs, aquí estamos invadiendo su canal, lo estoy invadiendo yo. Fíjense que estoy yo en YouTube, me bloquearon por 7 días, creo que va un día o dos, faltarían 5. No puedo subir nada, no puedo publicar nada. Cuando no llueve, lloviz, no les digo. Miren, ahorita me ven así como de frac, lo que pasa que tocó una asamblea especial que nosotros tenemos. Y salí ahorita nada más a que se estiraran tantito estos chamaquitos, mirenlos. Oye, pero por subir este video, no me vayan a bloquear. Por subir este video, dicen no me vayan a bloquear a mí, dice Mateo. Lo que pasa que la libertad de expresión, amigos, en Facebook y YouTube y casi todas las plataformas digitales, no es libertad de expresión. Pareciera que sí, pero no lo es porque todas estas plataformas digitales que existen hoy, Facebook, Instagram, YouTube, quieren que pienses como ellos, quieren que creas lo que ellos creen. Tú no puedes expresarte de nada. Yo hice un video donde hablaba de todo lo que nos ha pasado a muchos después de la inyección que nos pusimos, ya saben para qué. No voy a decir palabras porque hasta por eso lo detectan. Y pues me castigaron, me castigaron por comentar cómo me había sentido yo después de eso, después de que me puse esa inyección. Y dice, decía ahí la restricción que no podía yo hablar contradictoriamente a lo que decía la medicina, según eso. Como malinformar médicamente. Y yo no estaba malinformando a nadie. Pero así es eso. Las redes sociales solo quieren que pienses como ellos. Y si agregamos esto, que el gobierno también ejerce su influencia para lograr lo que quieren, pues imagínense. Entonces es triste, es triste. Ahorita en Facebook tú no puedes expresar todo lo que quieres porque te bloquean. Entonces, pues no hay libertad de expresión. No la hay. No hay libertad de expresión en plataformas digitales, en plataformas sociales. En los creadores no pueden expresar lo que quieran, no pueden platicar lo que quieran. Pero si hay un conflicto de tan lado, no puedes opinar tú porque hay intereses ahí. En fin, les quería comentar eso en este video para que sepan por qué en mi canal La Vida del Rancho no estoy ahorita subiendo contenido. Pero pues ya les subiremos, ya les subiremos. Si Dios quiere, pasando la restricción, ya podré subirles. Les digo que cuando no es una cosa es otra. En Facebook me hackearon y me robaron los ingresos. Ya lo he dicho tantas veces. Entonces, me quitaron la monetización, lo cual fue un golpe muy fuerte para mí. Pero pues nada, para mí no hay imposibles. Y cuando una cosa se cae, hay que levantarla. Y nos levantamos de una y seguimos a la otra. Y la vida es así, de caídas y levantones. Puro levantarse cada vez. Si mil veces nos caemos, mil veces hay que levantarnos. Pero miren qué bonitos hermanitos. Mirenlas. Pero no me vayan a bloquear por una cosa. Por subir este video y luego andar invadiendo canales que no sepan. Ah, sí. No me vayan a bloquear la cuenta por 10 días. No, ¿quién te va a bloquear? Nadie te va a bloquear. A ver, miren nada más. Miren, ahhh. ¿Qué tal estos señores? Sí. Miren a Santi. ¿Todo bien, Santi? Sí. Chiquito. Miren, los tres tenemos una guitarrita, miren. Una, dos, tres. Estas ropitas que usamos así. Tenemos este, este tipo de ropa porque nos reunimos con el servicio a Dios que tenemos nosotros. Porque pues somos gente de fe, gente que creemos. Y nos tocó nuestra asamblea, entonces ya, ya nos vamos a regresar porque ya estamos en la recta final. ¿Ok? Nomás salimos a estirar los huesos tantito y hacerles este comunicado. Ahorita que podemos porque nos vamos a ocupar al rato todavía. Sí. Adiós. Adiós. Bye. Se cuidan. No nos vayan a bloquear. Ajá, mamá. Ya veo que a mi teléfono. Sí. Adiós. Adiós. Adiós.